Lo que está pasando en el mundo del cine es que por fin, ya hoy se estrena El Hombre Araña Sin Camino a Casa Entonces, ya se acabó la espera para saber si eran tres Tom Holland Si era un Andrew Garfield, un Tobey Maguire Ya hoy se va a descubrir ¿Qué está pasando señores? Que hasta Lynn están mandando, supuestamente de la película Que ya di que la están pirateando Andan unos enlaces, ¿verdad? Que se están difundiendo a través de WhatsApp Y de que ya la película se está descargando O la están descargando, pero es mentira Es la película anterior, Lejos de Casa Así que todo el mundo está perdiendo su tiempo Yo siento pena por la gente que tiene dos megas en su casa Y se pone a decagar esa película pensando que sí ¿Cuánto debo tener yo? ¿Cuántos megas para ayudar a caer una película? No, lo que sea, lo que pasa es que los megas te va a determinar el tiempo de descarga Sí, por el tiempo rápido Y el servidor también, eso es un conjunto de cosas Eso es como un técnico para yo instalar Un técnico para eso, porque tú puedes tener, vamos a decir, 100 megas de descarga Pero si el servidor solamente te deja descargar un KB por segundo Aunque tú tengas todos los megas del mundo No vas a poder descargar la película o el video o el documento a esa velocidad O sea que siempre dependemos de los servidores ¿Verdad, Raspalito? Que esto es lo correcto ¿Y cuál es el nombre de este actor? El nombre del actor es Tom Holland Que ha protagonizado esta trilogía de Spider-Man, las últimas Y que hay noticias, señores Vienen tres más con el mismo actor Es un muchacho joven con un futuro por delante Entonces ustedes saben de que tenemos que estilarle y sacarle el jugo a ese muchacho De hecho todos los papeles importantes ¿Verdad? Que son interpretados por actores Siempre es bueno que sean jóvenes ¿Por qué jóvenes? Porque podrían darle 20 años a una interpretación de un actor Así como lo hizo Wolverine, Hugh Jackman Que duró como 20 años, señores, ahí interpretando a Wolverine Y por eso se ha clavado en el corazón de todos nosotros Así que ya saben, tenemos tres películas más después de esta Vamos a cerrar esta trilogía de la casa Que son todas con la casa, lejos de casa, de camino a casa Y ahora sin regreso a casa Todo es con casa Así que ya saben, eso lo reveló la productora De que sí, de que Tom Holland tiene películas para rato Con el universo cinematográfico de Malvern Señores, los globos de oro Ya viene por ahí, se está sazonando una cosa Pero ahí hay un lío terrible Con los globos de oro Resulta de que en el mismo Hollywood Se está como boicoteando la cosa Y anda un lío ahí que yo no me quiero ni meter en eso Pero, ustedes saben que los globos de oro Es como la antesala A todos esos premios que se van desarrollando a través del año Incluyendo los Oscars Y esto es como una probadita que le damos De todas las películas que se estrenaron En el año anterior Entonces, 79 es la edición De estos globos de oro Que ya tienen fecha Y es el 9 de enero Dos días después de Reyes, señores Para todos ustedes Pero, ¿qué son los globos de oro? De acuerdo que aquí en este programa nunca han dicho eso Pero para eso yo estoy aquí Entonces Vamos, vamos, vamos Los globos de oro, ¿qué son? Son galardones, señores Concedidos por 93 miembros de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood En reconocimiento a la excelencia En reconocimiento a la excelencia, ¿verdad? De profesionales de cine y televisión No solo de Hollywood Sino de todo el mundo Así que ya saben La primera edición de estos globos de oro Se llevó a cabo en el 1944 O sea que hace llovió mucho de aquí para allá ¿Verdad de Villalón, no? Sí, más o menos Lo que sí también tenemos es Que Capitán América, señores Ya está confirmada la cuarta parte Lo que yo no sé Porque es la cuarta parte Cuarta parte Si ya Vamos a decir que El último Capitán América Interpretado por Chris Evans Ya se retiró Entonces esto debería ser como otra trilogía Pero ellos saben lo que hacen Ellos siempre saben lo que hacen No puede ser Prieto de Capitán América Es Prieto Es Prieto Nada más y nada menos Que Falcon Es el que va a sustituir ¿Verdad? Al Capitán América Y gracias a la maravilla Un huevo Si lo pone en Prieto el hombre Pero por qué Capitán América tiene que ser rubio o azul Pero por qué Porque en esto Porque así es de chiquito No, no es de chiquito No, así es Resulta que en el cómic Que de donde salen todas estas películas Falcon en su momento Al igual que el soldado o limbiaron Fueron Capitán América No, no Es que está raro Porque estaba blanco De por aprieto Cambió Pero que esa es la historia Del cómic, señores Recuerden que anteriormente En los 1900 Cuando estos cómics fueron escritos En realidad Todo esto que ustedes están viendo Pasó Entonces Esto no es nuevo Esto es viejísimo Pero Lo que pasa Si, pero a mí no me gusta Y usted me puede explicar Sin comentarme Si, si, si Así como tú Hay un sinnúmero de gente A mí no me gusta Él como Capitán América No porque sea negro Sino que yo entiendo De que Ese atuendo Le queda bastante grande A Al actor A Anthony Mike ¿Tú entiendes? Yo entiendo de que sí A mí no me gusta Como actor Pero Lamentablemente O afortunadamente Para algunos Capitán América Continúa bajo la piel De un hombre negro Y si Esto antes Había pasado Un hombre de color ¿Verdad? ¿Qué pasa? Recuerden que El que no ha visto A El soldado del invierno Y Falcon Que está allá En la plataforma De ellos Puede ir a verla Al igual que WandaVision Y todo eso Porque Como usted lo ve Que son series Siempre van Unidas A lo que serán Las películas Que vendrán Posteriormente Así que yo invito Que todos Las vean Porque son Se alían ¿Verdad? Son aliadas Todas Despenden Una de la otra O sea que Vean esa película Y ya para terminar Señores Esto no fue Fue a petición De Villalona Villalona me dijo A mí que investigara Qué estaba pasando Con Harry Potter Ay Dios Sí Qué estaba pasando Cuánta Cuánta Yo Lo solté La cámara secreta Villalona Tú que eres experto En eso De la cámara Se que te cuantan Son siete películas Y la última película Está dividida en dos O sea que son como ocho Exacto Para el público Fueron ocho entregas De esta tortura No de esta película Señores A sinceridad Yo nunca he sido fan Yo nunca he sido fan De Harry Potter Son heavy Son heavy Porque cuando Son heavy Pero ya se lo mismo Cuando Harry Potter Se estrenó Yo tenía La cámara secreta Yo ya Y de fuera Segunda Cuando Harry Potter Se estrenó Y tenía como diez años Yo estaba en ese tiempo Viendo a Goku Viendo a los Power Rangers A mí Yo siempre Me ha gustado El caballero de Zodiaco Yo siempre Me ha gustado la acción Yo eso de muchachito Y cosas Con varita Yo no estoy con eso Guilguardo Leviosa Ahora bien Si viene una nueva Temporada Ya con la tecnología Que hoy nos acompaña Yo creo que sí Que yo me aventuro A verla ¿Sí? Porque si no ha evolucionado Mucho No, no Así no Así no Amable Entonces Entonces ¿Qué es lo que están haciendo? De regreso a Howard Entonces Ellos como que se juntaron Vamos a decir Todo el elenco De los más importantes Y como que están Contando una historia ¿Qué ha pasado En estos veinte años Desde que se estrenó La Piedra Filosofal Ya ustedes saben Se casan tus bien hijos Entonces HBO Max Está aprovechando ¿Verdad? Para un día especial El aniversario De esta El veinte aniversario ¿Verdad? De esta propuesta Ya, ya, ya Entonces Como que no sé Yo entiendo Que estamos tarde Para coser abas ¿No es que dicen? Entonces Ya, que vos felicito Señor Esa generación Que viene surgiendo No, no Esa generación Tiene que tener De veinte y cinco A treinta años Entonces ya no se identifica Peppa Es más interesante No, por Dios Entonces Mi recomendación Ya Para 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 que la gente De en su casa Se quieren quedar en su casa Y ver Una opción Es The Witcher Hay una nueva temporada ¿Verdad? La segunda temporada De The Witcher Que se va a estrenar mañana Este brujo De Rivia Geralt de Rivia Es un cazador De monstruos Que trata De encontrar Un lugar en el mundo Se siente vacío Y que suele ser Vamos a decir Castigar A esas personas Que son malvadas Ahí tenemos A Henry Cavill Que ha detenido Parte de su tiempo Y de su talento A interpretar A The Witcher Y para mí Es una serie Que a principio No tenía tanto presupuesto Lo que se pudieron Dar cita con ella Pudieron notar Que los monstruos Se veían medios Chuecos Pero ya Por fin Creo Que en esta segunda temporada Tenemos más presupuesto Y para mí Todo deriva Del presupuesto Si no hay presupuesto No tenemos Buenas animaciones Camila va a ver Esa serie Por la trama ¿Por la trama O por el actor? ¿Esa? Sí Es muy lindo ¿Quién? Bueno ahí Con ese discrano Es muy lindo Bueno De caco blanco Gracias por ver el video Gracias por ver el video